La 37ª Semana Nacional de Radio y Televisión tendrá lugar los días 5 al 9 de octubre en Cancún, donde los representantes de la industria de radiodifusión dialogarán sobre los asuntos de importancia y actualidad para los medios electrónicos de comunicación en México y en el mundo. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, participación activa en el desarrollo de México. CC por Antarctica Films Argentina